vamos por esa wind ya vamos con mi crua ganar vamos suscríbete deja un like comenta comparte muy buena gente sean bienvenidos al canal yo soy su amigo viria estamos el día de hoy para presentarles el juego de call of duty mobile me lo han estado pidiendo mucho la verdad es que no soy amante de estos juegos siempre lo he dicho la mayoría de estos juegos me dan mucha pereza me dan dolores de cabeza mayormente porque somos en primera persona pero pues bueno vale no pasa nada vamos a tratar de jugar quiero de entre manos decirles que si empiezo a hacer esta serie y la gente realmente lo apoya la voy a traer pero algo si quiero dejar claro si voy a empezar esta serie y quieren que yo la haga porque sé que mucha gente me lo ha estado pidiendo y quieren que juegue con ello número uno no voy a jugar clasificatorias vale y se la lleva a jugar las voy a jugar como sea no me voy a poner a ver si soy el mejor si soy más próximo etcétera vale todo ese tipo de cosas porque me voy a expresar y va a pasar lo mismo que pasó con free fire que me estresé tanto la competición y todo ese rollo porque no no me da una sensación de diversión así que bueno bajando claro eso vamos a probar cómo se juega el call of duty mobile por cuestiones x ajenas a mí no puedo jugar el call of duty mobile en un celular precisamente porque aunque tengo mi celular y es un celular muy bueno un xiaomi un poco foam es muy bueno para jugar varios juegos de celular no me agrada la sensación de estar jugando así vale no 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 es conmigo de entre manos sean bienvenidos pajaritos no se lo había dicho la versión que encontré es una de un emulador que se llama loot bots lo voy a dejar ahí en los comentarios por si a alguien le interesa parece que está bien está optimizado para pc así que con los jugadores que voy a jugar son la mayoría de pc así que les pido una disculpa a aquellos que los pueda jugar con ellos de vez en cuando a lo mejor armaré un algún torneito o algo para jugar en el celular obviamente siendo nada más como espectador y que ustedes jueguen o algo que ustedes quieran porque es algo de que me interesaba en este juego y vamos a darle porque nos perdemos vale vamos a darle un poquito a ver cómo funciona y que ustedes se diviertan más que nada que ustedes se divierten que yo lo disfrute así que vamos a darle bien tenemos aquí lo único malo quizás este de este juego es que viene en inglés porque el emulador así viene vale los controles básicos vale movemos aquí no hay ningún problema hacia acá hacia acá perfecto vamos a tomar el arma como se toma esto a un efe vale ok efe en el chat efe en el chat para la cargamos empezamos el juego no pasa nada aquí te dice cómo tienes que moverlo tapa jam vale recargando porque no lo para solo ok nos vamos al siguiente objetivo muévete aquí dice escape vale settings para configurar esta parte de aquí a ds a simple modo avanzado settings regresamos y vale perfecto coño vale vale a simple avanzado me gusta más el avanzado vamos a tener que aprenderle por ahí así que a mira podemos vale vamos a vernos aquí hoy papá recoge vale avanzamos vale ya sabemos que vienen de allá fuera 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 vale después de cierto nivel vamos a salir habilidades especiales que es el número 5 vale ok ok ah mira se puede mover genial ok el predator y pues ahí está vale no sé mucho de esto así que por ahí vamos agarrándole el pedo vale lo más seguro chicos me comentaron por ahí ustedes que este iban a estar saliendo algunos las primeras partidas son contra bots así que no espero que salga algo tan así o piu 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 pero pues vamos a traerles la primera parte de este juego vale ya después vemos qué pedo y ustedes me van enseñando un poquito más si quieren muy bien hecho gracias por completado el bot camp la store la tienda para comprar armas perfectamente la m4 perfecto vamos a darle esto no nos interesa vale loadout ok este es para lo que vamos a llevar perfectamente la especialidad las habilidades etcétera el rifle lo cambiamos por la m4 le equipamos perfecto arma primaria vale necesitamos otra ayuda multijugador empezar vamos a darle ok este es para con bots chicos nos van a poner a jugar contra bots así que probablemente como pueden ver tienen unos hombres a este medio raros en nivel 1 somos rocky también así que no hay tanto problema vale hay que configurar un poquito lo a m4 ok ya perfecto pues vale son 20 objetivos para empezar orale pendejos mátalos a todos y me ayudan o vale ah puedo brincar genial me puedo agachar perfecto coño muera ok me da un tiro del agazo vale pasa nada uy agachate cabrón hasta para acá hasta para acá hasta para acá que nos están cayendo todos los vergasos nos están lloviendo vergasos vale perfecto la número 3 para que sirve no se para que sirva pero a donde vas colega ok cambio de arma no 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 vale recarga no hay arma vale la número 4 no se para que sirva pero bueno ok ok a cuchillito como los pro ahora amiguito me mato vale no teníamos balas así que no pasa nada vamos empezando chicos voy agarrando la de pedo esta madre ok corre ya encontré el de correr vale vale no tengo que disparar a lo loco vale ok bien no pasa nada está bien esto vamos a quitarlo no me interesa la killcam final pasa nada recordemos que estos son bots así que no pasa nada todo tranquilito vamos a ver que más nos dan por aquí el juego está bien me gusta nada más tengo que checarle algunos ajustes porque me están algunos tirones y no debería darlos vale tengo que checar que el emulador me esté jalando todos los recursos necesarios eso lo checo después por ahorita no hay ningún problema esos tirones se van a quitar así que no pasa nada salgamos de aquí no pasa nada a ver subimos del nivel nivel 2 una granada vale cuestión de que le agarremos la práctica está interesante el juego si va 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 ganar un juego el base de pantalla por si lo quieren ver y va 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 por las basuras ok esto para que es la granada ok la granada está desequipada hay que poder equiparla ah el pase de batalla la experiencia que hay que activarlo vale battle pass ese si le queremos invertir dinero que no lo vamos a hacer así que no nos interesa ah letal la granada vale perfecto letal vale perfecto vamos a subir el nivel para que haga upgrade para que haga más este más daño vale no pasa nada todo este rutinario vale vale podemos agarrar miras y algunas cosas más bien de las propias aseman Evergreen vale opciones una nueva mira vale perfecto vale perfecto La recompensa por entrar al primer día No pasa nada, tomorrow Vale Ahora sí, vamos a darle una chicos Multiplayer, me está pidiendo que vaya yo aquí Vamos a ir Probablemente vamos a encontrar A mucha gente aquí media perdida igual que yo Si no es que nos mandan con Ahí está, mira, ya nos mandaron jugadores 3, 4, 3 Ya nos mandaron jugadores Ahora sí Gente que realmente está de jugar Nosotros que valemos para 3, 4 de chorizo Pero pues ahí le vamos a dar Seleccionamos esto Vale, a ver si logramos ganar chicos Nuestra primera partida, rapidito Sin descanso Vamos a darle 5, 4, 3, 2, 1 Vale Vámonos Vale Fuera papi El primero fuera Vale Vale Todos estamos mecos aquí así que Vale Carajo Me van a reventar Ok ¿Esto es la máquina o qué pedo? Vale Arriba Uy mierda, mierda, mierda El 3 Que no sé qué cosa es Móvete de aquí, móvete de aquí Quita, 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 quita Vale Vamos a regresar nuestra arma Bien Ah carajo No agarre el arma Vale ¿Esto qué cosa es? No sé qué cosa sea Pero bueno No pasa nada Vale Mierda Uy diantra Me levantó la cabeza Rayo señorita Me reventó la cabeza Invencible Madre bicho Uy cabrón Me agarró Tomando balas No pasa nada Ah está bien Me parece interesante Ahí wey Eres idiota ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Anda como una francotirador Con razón Vale No pasa nada ¿En serio? ¿En serio viejo? ¿A dónde primo? Bueno No sé que sea eso Pero bueno Vale Hasta aquí No hay problema Vamos hacia acá Vale No tengo Amo ¿Dónde llamo? Vale Cuatro Lo tiramos Hacia arriba Uy buenísima Ahora ¿Cómo recargamos? Eso, eso, eso ¿Sacaban las balas? No entiendo Bueno Pues si no jugamos Al modo cuchillo A ver primo Muere 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 primo Fuera Uy eso de cuchillo Estuvo muy salvo Me gusta Me gusta Me gusta La verdad Si me estoy divirtiendo La verdad Está muy bien Vamos a ver Vamos a intentar Desde arriba Como unos pinches Pro Así francotiradores Ah Victoria Bien Estuvo bien Hakare Hakare Aboboro Que pedo Con el tipo El nombre medio raro Vale Ah Me dieron el primero Bien Perfecto Bien Pues mal No estuvo Espero que les haya gustado Chicos Yo soy Vir Me despido Está bastante bien E interesante El jueguito Me lleva la atención Vamos a seguir jugándolo Un poquito más Y vemos Que más les podemos Traer del juego Está bastante bien Sencillo Rápido Nada complicado Está bastante bien No le puedo Donde 10 de 10 Porque no soy amante De este tipo de juegos Pero me ha gustado Espero les haya gustado Chicos En el primer video De Call of Duty Mobile Si quieren más Revienten el botón De like Dejen su comentario Y pues Nada más Nos vemos La próxima Salven a su princesa Y estudien como siempre Chao Se despide el pájaro Adiós Vamos Por esa win Ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscribete Deja un like Comenta Comparte Deja un like 打